Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia y el día de hoy por primera vez en este canal vamos a hacer abacalao, así que menos plática y vamos a empezar. Vamos a necesitar 2 tazas de aceite de oliva, 2 cebollas picadas, 1 cabeza de ajo, chiles güeros al gusto, aceitunas al gusto, 4 papas picadas y 5 jitomates picados. Vamos a abrir nuestro paquete de bacalao, lo vamos a pasar a un topper, añadimos suficiente agua, lo tapamos y lo dejamos reposar por una noche, esto va a ayudar a quitar el exceso de sal. Al día siguiente vamos a enjuagar nuestro bacalao, para después en una olla agregamos agua, esperamos a que hierva para añadir el bacalao y lo dejamos a fuego medio aproximadamente por una hora o hasta que el bacalao esté blando. Retiramos el bacalao, lo añadimos en un refractario y vamos a empezar a desmenuzar. Retiramos lo más que podamos de hueso. Ya que esté listo nos vamos a nuestro sartén y añadimos una taza y media de aceite de oliva. Ya que esté caliente añadimos una cabeza de ajo y vamos a dorarlos aproximadamente por 4 minutos. Retiramos y añadimos 2 cebollas picadas por 2 minutos. Añadimos el jitomate y tapamos igual por 2 minutos. Para después añadir la papa picada, revolvemos muy bien para añadir el bacalao. Y añadimos media taza más de aceite de oliva, esto es al gusto. Incorporamos todo y tapamos por 20 minutos. Abrimos y movemos de abajo hacia arriba y tapamos otros 7 minutos. Añadimos aceitunas al gusto. Tapamos por 2 minutos y añadimos los chiles güeros. Tapamos nuevamente por 10 minutos y listo, tenemos nuestro bacalao. Eso es todo por el video de hoy, espero te haya gustado pero sobre todo te sirva. Yo soy Natalia, nos vemos en un próximo video. Mientras tanto, cuídate mucho, te mando un beso, un brazo y buena vida. Bye!